Chávez y Obrador a Maduro y Sheinbaum. Cuando el populismo usa el comodín de la conquista para esconder sus fracasos. La próxima mandataria mexicana ha invitado a Putin a su toma de posesión, pero no a rey de España, por acontecimientos de hace más de 500 años. ¡Qué rencor, oiga! Obrador deja el país con un 76% de la población indígena viviendo en la pobreza. La futura presidenta de México no ha invitado al rey Felipe VI a su toma de posesión por no responder a una misiva de 2019 del exdirigente mexicano Andrés Manuel López Obrador en el que le solicitaba que pidiera perdón por la conquista de América y los agravios cometidos por España a los pueblos indígenas. Acontecimientos que tuvieron lugar hace más de 500 años y en los que ni siquiera estuvo presente la dinastía borbónica. La conquista de México tuvo lugar, le recuerdo, bajo el reinado del Austria, Carlos I. En cambio, la propia Sheinbaum se ha invitado a su toma de posesión el 1 de octubre al presidente ruso Vladimir Putin, que lleva casi dos años cometiendo crímenes de lesa humanidad en Ucrania con más de 10.000 muertos. En cualquier caso de que hay que pedir disculpas en la conquista de México. Bueno, a ver, a mí este tema me resulta muy bonito porque realmente estamos en medio de una gran batalla cultural acerca de lo que significó el Imperio Español. Una batalla que está sucediendo primero en las redes sociales, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Telegram, en la cual muchos historiadores hispanoamericanos están reconociendo que lo que están diciendo sus gobiernos es absoluta mentira. Entonces, bueno, pues, en realidad lo que está haciendo esta mujer es levantar la liebre para que la gente, ahora sí, con libertad y con argumentos, pueda discutir sobre lo que fue la conquista española. Y ahí, pues, la verdad es que ganamos por goleada porque los argumentos son... Y las evidencias, cuando uno viaja por esos países de las maravillosas ciudades que hay, echan por tierra esa leyenda negra. Entonces, bueno, pues, yo invito a la gente a que se meta en Twitter y que pueda discutir con Pablo Iglesias, con Irene Montero, como estoy discutiendo yo, porque realmente ahora está pasando algo muy parecido con el tema de la inmigración ilegal. Después de una época con mucha censura, con la libertad de las redes sociales, aparece la verdad. Y cuando aparece la verdad, la mentira acaba perdiendo, porque es así. No pueden estar... La verdad y la mentira es como la luz y la oscuridad. En cuanto hay una vela, la mentira desaparece. Yo creo que, evidentemente, no tenemos que pedir perdón por llevar allí universidades, hospitales, la libertad, el quitar que el pueblo o los gobernantes aztecas hiciesen sacrificios humanos con los pueblos de alrededor. Lo que sí que creo que tiene que pedir López Obrador perdón es por haber dejado los niveles de corrupción, de tráfico de droga, de pobreza en México. Entonces, quieren desviar por lo que ellos tienen que pedir perdón, por su incompetencia, por su maldad, por su falta de coherencia, por su falta de capacidad de generar riqueza que puedan extender realmente a toda la población y vivir ellos como hombres ricos. Esta nueva presidenta de México ha vivido muchos años aquí en España. Y el marido ha trabajado en lo que diríamos que no es precisamente una ONG. Y ha vivido aquí. Pero claro, son incoherencias. Porque es gente que le gusta vivir como ricos aparentando que defiende al pobre. Es gente que gobierna y que tiene el poder del presente, de transformar el presente y como lo que transforma es en algo peor, más injusto, más pobre, sin embargo, quiere echar la culpa de lo que hipotéticamente, que no pasó, porque incluso México fuera más rico que la metrópoli, en sus momentos, echar la culpa a algo de hace 500 años para que la gente pierda el... ¿Dónde es el responsable del presente, del que tiene que transformar? Y no te olvides, Juan, de la barbarie que está trayendo el narco y los asesinatos, las barbaridades que se están haciendo, que recuerdan muchísimo a las que había en México antes de que llegaran los españoles. O sea, qué casualidad, fíjense ustedes, que cuando se elimina la herencia hispánica, vuelven a la misma barbarie que tenían antes. Cuando se elimina a la Iglesia Católica, vuelven a la barbarie. ¿También somos culpables nosotros de lo que están haciendo los narcos en México y en Colombia?